Hola, bienvenidos a Tour con Chara. Yo soy Diego Villa y voy a ser su guía para este tour que van a realizar sobre el Muro de Berlín y otros temas relacionados con la Guerra Fría. Lo primero es lo primero, por ello tenemos el Muro de Berlín, bueno más bien sus restos aquí a nuestro lado. Todo esto se debió a la decaída de la economía soviética y la floreciente Berlín Occidental que hicieron que hasta 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para entrarse en el capitalismo, todo esto tomando en cuenta que fue después de la Segunda Guerra Mundial. También la RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría haciendo que la noche del 12 de agosto de 1961 decidiera levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control dejando abiertos solo 12, haciendo que muchas familias y amigos se dividieran por este muro. A la mañana siguiente se había colocado un bloqueo provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. También con ellos los medios de transporte se interrumpieron y ninguno podía acusar de una parte a otra, a esto me refiero con que fueron totalmente separados. Durante los días siguientes se comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción se desalojaron, por lo que mucha gente se quedó sin hogar. Con el paso de los años hubo muchos intentos de escape de Berlín, con algunos que tuvieron éxito pero muy pocos, de modo que el muro fue ampliándose hasta límites increíbles para aumentar su seguridad, haciendo que ninguno pudiera salir de ahí. El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3.5 y 4 metros de altura, la verdad no es mucho considerando, pero no había forma de escalar tal cual y aparte había guardias por si acaso, con un interior de cables de acero para aumentar su resistencia además, lo siento por ese detalle. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella, aparte de los soldados que mencioné anteriormente. Acompañando al muro se creó la Franja de la Muerte, el cual era un foso que estaba alambrado con una carretera por la que viajaban vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de gilancia y patrullas acomodadas por perros las 24 horas del día. Porque mucha gente se estaba escapando, tuvieron que tomar medidas de seguridad bastante grandes. En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte y el resto protegido por vallas. Así es como tenían todo protegido del muro de Berlín y toda su historia. Para pasar al siguiente tema del tour, tenemos que recordar la Guerra Fría, que la Guerra Fría fue un conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética desde 1947 hasta 1991. El 1991 fue oficialmente su finalización, pero muchos lo toman de otros años anteriores, siendo el inicio de la Segunda Guerra Mundial que ya había terminado. Todo este conflicto tendría en cuestión de tecnología, avances y política, por lo que muchos líderes tuvieron que estar varios años, porque ya había dicho que pasaron casi 50 años desde la Segunda Guerra Mundial y este conflicto duró mucho, por lo que muchos líderes estuvieron a cargo de la Unión Soviética y por eso existió la URSS, que estos eran los que poseían líderes soviéticos, que todo tenía que ver con el comunismo. Y aquí voy a remarcar algunos errores de los líderes que estuvieron en la URSS, pero voy a destacar a tres que fueron algo bastante importante, pero a la vez cometieron muchos errores. Con el primero vamos a ir con el gobierno de Leonid Bresgemnev, está un poco raro de pronunciar, pero bueno. Se veía con esplendor porque el pueblo confiaba en este hombre, que veía una familia modesta, que era pues bastante... no era creída, ese es el punto que me refiero. Lamentablemente, este señor descartó a las personas que él consideraba que podrían quitarle liderazgo, haciendo que él estuviera casi, pues, tomando decisiones incorrectas por ser casi el único que podía tomarlas. Por lo que no se tardó que hubiera movimientos cercanos a Estados Unidos por el tema de la Guerra Fría, pero, pues, se lo tomó de manera muy mal, haciendo que pensaran que estaban haciendo, ¿cómo se dice?, una alianza antisoviética, por lo que quiso evitarlo. Ese fue un error bastante feo que, pues, como lo tenía nadie, nunca pudo platicarlo para ser algo más cuerdo. Con Yuri Andropov, que es otro de ellos, la cosa, pues, cambió bastante, ya que él conocía mejor que nadie de estos líderes, de todos los que hubo, las debilidades y fortalezas de la Unión Soviética. Gracias a ello, pues, se mejoró bastante la calidad de todo en general, y creó un mejor control del conflicto de la Guerra Fría, pero el problema que tenía es que gastó mucho dinero en ello, que no era tan malo, pero, pues, arregló las cosas, pero nunca estaba en los conflictos, realmente luego lo controlaba todo desde las sombras, y eso era un problema, ya que nunca podían los demás que lo apoyaban, el gobierno, nunca pudieron de todo saber qué tipo de estrategias usaba, qué libros tenía y por qué hacía lo que hacía. Así que no confiaban del todo en él, y a veces le tenían que apañar a sí mismos. Por el último que voy a hablar es Konstantin Chernenko, curioso nombre. Autorizó la transferencia mucho poder a los sindicatos de las disputas laborales. Por ello, en esa época apareció también un plan para solucionar los problemas de la agricultura soviética, que fue desviar a las repúblicas asiáticas del sur, las aguas de los grandes ríos siberianos del norte, si no me equivoco. Aunque finalmente el proyecto, que podría alterar el equilibrio ecológico de todo el planeta, no fue realizado, gracias a Dios. Y a día de hoy sigue contando con adeptos en Rusia, por lo que ese tipo de situaciones terminaban siendo muy complicadas, porque las decisiones no eran del todo correctas. Con el siguiente punto del tour, vamos a hablar de Mikhail Gorkaboch, Gorkachov, perdón, es que estos nombres no puedo a veces. Pero aquí tenemos un cuadro en blanco y negro de él. Y dirán, ¿quién es? Pues él creó una postura que iba más allá de un mero repliegue táctico, que era, este tenía mucho que ver en la realidad del socialismo. Y también tenía mucho que ver con, obviamente, la Unión Soviética. Consciente de la imposible situación ante la Guerra Fría, y la situación de los grandes problemas que aquejaban la economía y la sociedad soviética, el líder soviético, aquí vamos con otro líder, que pues eran esos tres como que los cometieron más errores, pero este hizo una política diferente, un cambio de pensamiento, que ahí estábamos con ello. Mediante su principal consejero, Dobridin, si no me equivoco, proclamó que el congreso del PCUS en 1986 lo quedó un nuevo pensamiento político, el cual se llamaba Novi Mishlenei, lo cual decía que el nuevo mundo se caracterizaba por la independencia global, en adelante había que olvidarse de la lógica de la Guerra Fría y buscar la cooperación y el conceso de las nuevas relaciones internacionales. Se trataba de buscar una acción recíproca, constructiva, y que ahora al mismo tiempo para impedir la catástrofe nuclear y para que la civilización pueda sobrevivir. Dicho exactamente con esas palabras. Aquí pues hace hincapié de que ambos lados tenían pues gran poder nuclear, así que gracias a Dios no fue eso, sino hubiera sido una guerra mil veces peor que la Segunda Guerra Mundial, porque estos tenían arsenal total en cuestión nuclear. a eso se refería. Y pues cambió bastante el pensamiento de la gente, diciendo que la Guerra Fría no tenía que importar tanto, y más bien avanzaron. Lo cual pues en el socialismo es algo curioso, la verdad interesante de ver este cambio en su personalidad. Bueno, no en su personalidad, del cambio que quería él presentar ante las personas, que no les importara tanto la guerra y ya eran tiempos, tenían que ser tiempos de paz. Ahora, ¿qué tal si damos un paso para atrás y volvemos al tema del Muro de Berlín? Vamos con otro tema bastante interesante. Así que vean aquí al lado estas pequeñas piezas grandes de dominó y se preguntarán, ¿qué son? Pues aquí vamos con el efecto dominó en Polonia. ¿Qué es el efecto dominó en Polonia? Este evento pues se supone que representa todo un proceso histórico. La caída del Muro de Berlín, junto con la desaparición de la URSS dos años después, constituía una especie de broche de oro para una lucha sordida y extendida por varios años. A eso se refiere, obviamente, a la Guerra Fría, que era totalmente pacífico y no destrucción como anteriores guerras. Por ello, generaciones de ciudadanos de los países de la ex órbita soviética que ya habían cambiado opinión. Consistía en que previamente se preparaban bloques de espumado, a esto es a lo que me refiero, símbolos del Muro despedazado tras el remolino espontáneo del 9 de noviembre de 1989, colocados en fila india a lo largo del lugar donde el Muro había estado. Por ello, se ponen en el lugar donde se supone que debía estar y se tiran sucesivamente después de un golpe suave que ha recibido el primero de estos bloques. Pues ese se refiere con domino, que le dan una patada a uno de los... Una patada, más o menos. Como si fuera un domino, va cayendo de uno a uno. Muchas personas llegan a... Normalmente eran familias o otras personas que podían llegar a poner ese dominio gigante. Cada pieza tenía un diseño diferente y aparte era casi obligatorio que pusieran símbolos que hacían referencia al Muro. Y por eso era como una celebración, entre comillas, de la caída del Muro, que ya se volvió a la libertad, recuperaron las familias, sus amigos y eso. Pero eso ya lo diré en el siguiente punto. Y ya que voy con el siguiente punto, pues vamos a hablar de la caída del Muro de Berlín, que hablé de su construcción y de los antecedentes, pero nunca de la caída. Y pues hablé también del efecto domino. Ahora vamos a ver exactamente cómo ocurrió la caída. El muro cayó por la motivación de las personas que tenían amigos o familia del otro lado del muro, como dije antes, por lo que el 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RDA afirmó que el paso hacia el oeste estaba permitido. Sin embargo, este mismo evento se descontroló el mismo día, haciendo que las personas empezaran a golpear en puntos clave de la estructura, sin que los guardias pudieran verlo, haciendo que se abrieran brechas para poder pasar. Obviamente fue un caos total de que había un montón de personas desesperadas por ya salir por libertad o por simplemente ver amigos o familia. Así termina este tema del muro de Berlín. Ahora vamos a hablar del último punto que tengo para ustedes. Ya para despedirme, el último punto, bueno, es casi el último punto, y falta una cosita más. Consecuencias sociales de la caída del bloque socialista. Las consecuencias más destacables del suceso fueron la importante disolución de la URSS, que fue el comunismo, socialismo y este tipo de cosas. El golpe de estado que fue protagonizado por el grupo de dirigentes del Partido Comunista. La renuncia de Gorbachev, que ya lo habíamos mencionado antes, que hizo un montón de locuras. El 25 de diciembre de 1991, que dejó su puesto. Y el surgimiento de la comunidad de estados independientes, reemplazando a la URSS. Haciendo mejores cosas de lo que el socialismo y el comunismo pudieron haber hecho por todo el pueblo. Pero sigue con un par de problemas y todas las sociedades actualmente también tienen sus problemas. Así que no se salva ninguno. Aquí, pues la gente, cada uno tendría su propia perspectiva del suceso dependiendo de lo que creían, que era correcto para cada uno. Por ello, pues se podían ir por otros caminos o aceptar el socialismo y el comunismo. Y en el mundo, por la Segunda Guerra Mundial, muchos adoraban el comunismo. Así que era complicado. En general, más bien estuvieron contentos del resultado del fin de esa era que estaba, pues, trayendo decadencias sociales y económicamente. Más que nada por los líderes que ya les había mencionado antes. Pero es cierto que algunas cosas fueron buenas en el conflicto de la Guerra Fría. Por un tiempo, se lograron alianzas fuertes. Con esto, pues, ya serían todos los temas que quería destacar en este tour. Y, pues, para terminar, solo quiero dar una conclusión sincera de todo esto. La verdad, no considero este un buen método de economía. Me refiero al socialismo. Pero es cierto que puede llegar a tener sus beneficios como la eliminación de clases sociales. Algunos problemas sociales se tomaban en general y no solo a gente en específico e igualdad. No de la mejor manera, pero se lograba hasta cierto punto. Sin embargo, este sistema se fue destronando solo debido a los líderes que había y sus decisiones no a las personas. Ya que estos son los que recibían los peores castigos por los errores de su superior. Y había dictadura en ciertos casos. Así que no del todo era correcto, pero había ciertos puntos que habían funcionado. Y gente lo adoraba. Pero considero que como están las cosas actualmente, son mejores para esa gente. Con esto, doy por finalizado el tour de Chara. Así que pasen ya a la siguiente sala por si quieren ir a otro tour. O quieren quedarse para responderles unas preguntas. Muchas gracias por su atención.